Hoy en Te Cuento Que presenta Don Cactus y Don Nopal Don Nopal, te cuento que del día 23 de junio al 8 de julio se llevarán a cabo los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el país San Salvador Así es Don Cactus, participan en 37 deportes diferentes con 53 disciplinas Ya dijo el presidente que les dará recompensa a los deportistas que traigan medallas al país Y Don Nopal, ya estamos en la investigación para presentarles a los coahuilenses que participarán